qué tal amigos de planeta gurú estamos de nuevo en una nueva edición donde vamos a hablar de los siete grandes juegos hechos en latinoamérica chroma squat de brasil el fenomenal chroma squat nos mete de lleno en un mundo de la televisión tokusatsu muy en el estilo de shows como power rangers el juego nos plantea ponernos detrás de los comandos de un grupo de actores que hartos de su trabajo decide empezar su propia compañía de series así nos sumergimos en un juego que combina acción táctica rpg y administración de recursos en uno de los títulos más originales creación de behold estudios oriundos de brasil que herbal space program méxico este es uno de los juegos más originales exitosos y atractivos de los últimos tiempos el mismo es lúdico como educacional puesto que ofrece una estupenda recreación de la física espacial nuestra tarea consiste en fabricar nuestros propios cohetes para explorar diferentes planetas tratando siempre de que nuestra empresa sea exitosa no se dejen engañar por la pinta caricaturesca de los carvals es un juego en el que hay que pensar y mucho recientemente squat el estudio mexicano a cargo del desarrollo comunicó que la franquicia fue adquirida por take two lo cual habla a las claras del enorme éxito del juego seno clash 2 de chile este lleva un largo trecho recorrido trabajando con publishers enormes como atlas el estudio chileno se destaca por tener creaciones muy personales tanto desde la propuesta jugable como desde lo artístico este es el caso de seno clash 2 un juego de acción en primera persona con la particularidad de que el combate es siempre mano a lo sumo con armas de cuerpo a cuerpo presenta una historia única en un misterioso universo donde el hilo conductor es siempre el novedoso sistema de combate en primera persona con combos incluidos master of orión argentina aunque fue publicada por un mega gigante multinacional al que conocemos como war gaming pocos saben que este maravilloso reboot de franquicia fue íntegramente diseñado y desarrollado en buenos aires argentina por ngd estudios master of orión es el revival de un clásico de antaño que hoy gracias a la gran mano del estudio participante se convirtió en uno de los referentes de la gran estrategia con poco que envidiar a títulos de la talla de civilization o estelaris papo y yo colombia si hablamos de los juegos como medio de expresión artística pocos ejemplos resultan tan claros en este concepto como papo y yo el desarrollador es el veterano creador van der caballero oriundo de colombia tras pasar por estudios de la magnitud de electronics arts decidió volverse independiente para diseñar su propio juego una aventura autobiográfica en la que al igual que en su niñez el infante protagonista debe lidiar con un padre con distintas problemáticas papo y yo recibió múltiples premiaciones a lo largo y ancho del mundo como también una muy buena recepción crítica principalmente por la estupenda manera en la que se maneja con temas delicados a través de metáforas y mecánicas de juego novedosas kingdom rush uruguay los videojuegos en dispositivos móviles como tabletas y teléfonos hace muchísimo tiempo que son una realidad concreta y uno de los pilares que ayudaron a apuntalar esta idea es kingdom rush un exitosísimo juego de estrategia y tower defense que no da respiro alguno el cual alcanza cotas tan elevadas en términos de la abordación y diseño que se volvió uno de los juegos más resonantes del mercado móvil de hecho es tal que el estudio uruguayo iron height game studio debió diseñar una versión para steam ya que una enorme comunidad de jugadores de pc deseaban poder jugar esta simplificada pero profunda interpretación charruga de la estrategia doorway's argentina este es uno de los mejores exponentes del horror en primera persona y vuelve a poner argentina en nuestro top hablamos ni más ni menos que de la serie doorway's desarrollada por saibot estudios un juego con una intrincada historia y un diseño excepcional el cual logra generar climas de suma tensión suspenso y más de unos sustos certeros la serie se extiende a lo largo de cuatro títulos imperdibles que han tenido una enorme repercusión alrededor del mundo incluyendo uno que es compatible con equipos de realidad virtual no apto para cardíacos